Fueron horas de angustia las vividas en el mercado San Miguelito la mañana de este miércoles 22 de septiembre. Mientras las llamas consumían la mercadería de varios locales, diferentes instituciones realizaban un trabajo en equipo para lograr apagar el incendio. Desde el aire, helicópteros realizaban descargas de agua para apoyar a los diferentes equipos de rescate que ingresaron al mercado para controlar el incendio, que inició alrededor de las 9 y 30 de la mañana. La impotencia de los comerciantes se hizo evidente. Para que pongan cocina a la par donde hacen vestido, entonces ¿cómo no va a suceder esto? Tengo 45 años de tener negocio en este mercado y para mí ahorita pues algo siento que se ha derrumbado todo. Miles de miles de los que hemos perdido todas las usuarias, no son 5 ni 10 pesos prácticamente. Se estima que el incendio estructural afectó alrededor de un 50% de los 1.500 puestos del mercado San Miguelito, siendo la zona de los bazares y flores las más afectadas. Autoridades del gobierno central y municipal se hicieron presentes al lugar para ofrecer ayuda a los afectados. En lo que nosotros nos encontramos aquí hicimos un consejo virtual y pues aprobamos en esta primera fase 500 mil dólares para el apoyo de cada uno de los vendedores, que aquí se maneja mucha resina y mucho material plástico. Eso pues ha provocado también que el incendio haya sido bastante fuerte. Se está levantando un censo el cual va a servir para poderles dar una ayuda integral. Pese a la rápida propagación del incendio, que dejó una buena parte de la estructura reducida a cenizas, las autoridades no reportaron pérdidas humanas que lamentar. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.